En Oaxaca no hay ningún especialista certificado para diagnosticar el autismo y a nivel nacional solo existen tres médicos con esta capacidad. Sin embargo, en el estado hay cerca de 5.000 casos de personas con trastorno del espectro autista TEA, afirmó Rigoberto García, presidente del Centro Escolar para Niños con Autismo en Oaxaca, los Hijos de las Hadas Asociación Civil. Señaló que al no haber especialistas se dificulta el diagnóstico de ese trastorno en la entidad o genera que haya muchos pacientes mal diagnosticados, por lo que alertó a la ciudadanía para que no se deje engañar, agregando que el autismo es incurable y solo puede ser tratado. En Oaxaca no existe una estadística certera, puesto que la Secretaría de Salud en el estado no ha realizado un estudio epidemiológico y esto resulta un poco complejo tener una estadística como tal, pero por la cantidad de niños que existen en Oaxaca debe haber alrededor de unos 5.000 niños aproximadamente con esta condición. Es un padecimiento, es un trastorno del desarrollo del cerebro que afecta ciertas áreas del niño, desde el área cognitiva, área del lenguaje, área de conductas y esto se le dificulta al niño poder tener una relación hacia con otro compañero o otro niño de su misma edad. De hecho el autismo es idiopático porque no tiene origen. Se dice que es genético, vamos, pero aún hasta ahorita los investigadores no han dado con certeza qué es lo que causa el autismo. Crises principales o los más visibles es que el niño se comporta de forma agresiva o muerde o te araña o te jala los cabellos o no tiene lenguaje y nada más se dirige con señas o gritando o a veces girando, dando vueltas con las manos en las orejas o gritando, brincando, teniendo movimientos estereotipados que no tiene contacto visual, que no identifica las emociones, a veces se identifican porque a veces son como muy resistentes al dolor, pero puesto que ellos no identifican ciertas cosas, entonces por eso es el comportamiento del niño. Los padres pueden identificar con esas características básicas. En México tan solo para saber si una persona padece autismo, la evaluación cuesta entre ocho mil y diez mil pesos, sin embargo en esa asociación civil el diagnóstico es gratuito. Por lo anterior este lunes se realizó la caminata solidaria por el autismo en la capital oaxaqueña para concientizar a la sociedad sobre este padecimiento y erradicar la discriminación y el rechazo, que son dos de las principales problemáticas que afectan en Oaxaca a personas con esta condición. Es una caminata que la hemos venido desarrollando desde hace aproximadamente como ocho años, ya es la octava caminata que venimos a desarrollar ahorita, con un motivo de crear conciencia ante la comunidad y ante las personas que desconocen de esta condición del espectro autista. Va más enfocada en que la gente pueda crear conciencia de este padecimiento, que hay niños que tienen esos padecimientos y cuando vean a algún niño haciendo algún tipo de berrinche o algún tipo de ciertas conductas inadecuadas en la calle o en un centro comercial, pues que le tengan la paciencia, puesto a que ellos no saben lo que realmente está sucediendo en su entorno, puesto a que se bloquean, puesto a que tienen sus sentidos muy desarrollados y eso dificulta que ellos puedan en un momento dado comportarse adecuadamente. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.